y después de dos meses recorriendo la península de baja california nos despedimos de esta zona que tanto nos ha gustado y ha pasado a ser uno de nuestros lugares preferidos de todo méxico para recorrer en camper y es que cuando pensábamos que ya nada nos podía sorprender de esta zona de méxico hoy va a suceder algo apoteósico que va a hacer que esta ruta se vuelva totalmente inolvidable vénganse a disfrutarlo con nosotros con mis canciones vamos a la vida porque no nivel día a día aquí me encontré con jesús justo esta mañana voy a platicar un poquito con él y lo recordarán del otro día nuestro amigo jesús que es famoso en la paz por trabajar siempre cantando hoy sin música qué pasó con la música hombre primero quiero tomar agua hay pobres que hace calor maría a ver si necesitaba algo de una agüita de barco vamos a buscar agua pues si aquí estamos de nuevo en la paz nosotros somos animales de rutina entonces está esta calle nos gustan porque es muy tranquila está muy cerca del malecón que es otra de las zonas que nos gusta aquí de la paz y encima pues ya conocemos a los vecinos de por acá nuestro amigo jesús hermoso acá los últimos días en la paz ya nos da pena despedirnos de baja california sur se lo pasaron bien aquí sí la verdad que sí chao chao buenos días mira lo decía marta dice a ver si nos vamos a encontrar y mira él no falla ya nos dimos la vueltita por el sur no por los cabos y está puntito a puntito de salir el tour así que nada acabamos de preparar vámonos porque este tour lo íbamos a hacer el año pasado con la familia que tuvimos por acá a mis tíos y a la mamá de maría y justo nos llovió pero lluvia y lluvia que dice cómo puede ser que llueva tanto en el desierto pues llovió mucho así que nos quedaba esto pendiente yo no me quería ir de la paz sin disfrutar de esta experiencia que es la que más nos habían recomendado pues sí familia nos despedimos prácticamente de baja california sur nos quedan un par de días por aquí pero nos vamos a despedir por todo lo alto la verdad que nos da un poco de pena porque ya sabéis que esta es una de las zonas que más nos gustan de playa y siempre estamos muy a gusto cuando estamos ahora aquí la gente una belleza la tranquilidad el clima hay todo la verdad nos encanta bueno siempre decimos que no tenemos muy claro los planes de futuro para dónde va furbo en ruta todavía estamos en el plan del no plan de momento nos vamos para topolobampo eso sí ya se puede decir el ferry sale ya en un par de días nos sale el ferry hacia topolobampo y de ahí vamos a hacer un encuentro estén atentos a nuestro instagram se lo dejo acá y en la comunidad de nuestro de youtube ahí les vamos a avisar cuando va a ser el encuentro así que atentí que queremos compartir con todos los que estén por la zona una chulada lo que sea pero bueno volvemos a baja california sur que todavía tenemos mucho para mostrar nos vamos a despedir como más nos gusta a nosotros que es con pura naturaleza así que bueno con ganas vamos y aquí llegamos bueno este tour lo vamos a hacer con la gente de hook experiences estuvimos viendo muy buenos reviews y al año pasado estuvimos a punto de hacerlo como os explicaba Marta hubo el mayor diluvio en La Paz en años bueno quizás me he excedido por un momento nos quedamos con muchas ganas y esta vez pues volvemos creo que vamos a tener una experiencia increíble aquí vamos María lo que nos va a quedar pendiente este año va a ser el tiburón valleno es la siguiente yo creo que ya nos queda muy justito digo siempre hay que dejar algo para el siguiente que cantidad de fragatas que hay acá o sea lugar ideal para vivir si yo fuera fragata viviría acá estamos como al sur de la isla ojo el color del agua o sea que es esto es color sayoneta eh total la gracia de las fragatas es que tienen este esta bolsa roja que esto en verdad sirve para atraer a la hembra entonces ellos el macho es el que construye el nido construyen un nido ahí bien bonito se posan encima del nido y sacan la bolsa roja para atraer a las hembras y dice que las hembras primero se fijan en la bolsa roja pero luego se quedan con el macho que haya construido la casa muy bonita ¿eh? listas para verlas mira que listas ellas eh a ver la que monte la mejor casa esa me quedo ya puede tener la bolsa bien roja y una... es como la camper una buena furgoneta con un manchito lindo ¿te quieres decir que me escogiste por las furgonetas? no tenias furgoneta cuando te conocí la compramos juntos ¿te las cosas? sí las cosas las cosas no tenias la potencia las cosas Llegamos a uno de los lugares más interesantes de la isla, esta roca le llaman La Lovera, que le llaman así porque está lleno de lobos marinos. Y ahí de fondo pues se ven unos tontos, mira, se tiene el vento a la aleta, y lo genial es que nos han prestado acá unos trajes de neopreno porque el agua está fresquita, y nos vamos a tirar para bañarnos con ellos. Es que son muy juguetones, ya en Ecuador tuvimos la oportunidad de bañarnos con las crías, y es una experiencia muy normal. Y aquí es de los lugares donde se acumulan más lobos marinos, vienen aquí a reproducirse, y pues tener la opción de hacer el snorkel con ellos está muy padre, así que... Nada, ya preparándonos, mira Marta, como se puso, ¿eh? Sí, sí, profesional, sí señor, ¿eh? Es increíble la cantidad de lobos marinos que hay, algunos jugando en el mar, y muchos ahí en la piedra... ¡Qué espectáculo! Vamos a poner a prueba la Insta, que es ideal para estos momentos... Apunto toda una experiencia, a ver qué sale... Así, amigos... Que locura, pasan muy cerca, ha habido alguno que se me ha tocado y todo, que loco, y son enormes, impresiona un poco la verdad, wow, se mueven tío, que pasa, wow, 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 He estado de bowls. Me testem a comer la cámara, fue muy bueno. Es que fíjense cómo se acercan los leones marinos y los juguetones y hábiles que son dentro del agua. Y atención a este momento que parece que tenía muchas ganas de jugar este león marino. Viste cómo venían hacia nosotros para querer jugar y se quisieron comer la cámara cinco veces. Una pasada cuando se acercaban y a veces te tocaban así y los machos se acojonaban, de hecho te dicen que pueden llegar a ser agresivos. Sí, claro, porque están ahí protegiendo la mano. Estoy emocionada, de verdad, espero que se haya podido captar lo que hemos vivido con los lobos marinos, o sea, poder nadar ahí con ellos. Había un momento que María estaba rodeado de cuatro o cinco, uno para aquí y el otro para allá. El grandote ese, María. Qué onda. Había uno que digo, este se me lo come. Y cada uno me va diciendo, no te acercas tanto al macho, que como se ponga agresivo, vas a ver. Pero no, por suerte les hemos caído aquí. Una pasada. Y ahora, pues mira, la verdad, llegar a este marido y qué frío, eso sí. No hace fresquito, eso sí, pero ahora ya nos vamos a calentar aquí en la playa. Qué chulada. Me encanta, la verdad, experiencia súper recomendable. Así da gusto irse, ¿no? Nos vamos de Baja California Sur por todo lo alto, María. Ay, sí. Es el mejor sándwich de tu Baja. Increíble. 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 En el mejor lugar, además. Ceviche, María, es muy rico. Ceviche en la playa. Ceviche que nos vamos a tomar en este lugar. A ver, te voy a preparar uno también. Una. Estamos enfrente de esta formación rocosa que le llaman la Máscara de Piedra y era un lugar sagrado para los pueblos originarios que vivían aquí, que habitaban el lugar. De hecho, lo usaban de una forma ceremonial y le dejaban aquí a sus dioses la comida, por lo que se ha investigado, le dejaban la comida en la boca y le dejaban como una manera, como una ofrenda que le hacían a los dioses, ¿no? Entonces, está interesante porque hay varios lugares aquí en esta isla donde se encontraron vestigios de los pueblos originarios de aquí, de Baja California Sur. Y es, pues, de las pocas evidencias que hay, ¿no? Porque, pues, parece que hay poco, se sabe poco sobre ellos, pero, bueno, la isla de Espíritu Santo, pues, es uno de los puntos donde todavía se mantienen algunas de estas pruebas. Y seguimos con las despedidas de Baja California Sur y de La Paz porque hoy es un día muy especial. Hoy es el cumpleaños de Ale, del Patio de Casa por América. Y nos ha invitado a todos los que quedamos, que no somos muchos comparados con los que éramos hace unas semanas, pero todavía quedamos algunos de los que nos juntamos varias caravanas. Y, pues, bueno, hoy nos vamos, como no, a nuestro punto preferido de La Paz a Pichilingue para celebrar el cumpleaños e ir haciendo, pues, ya, pues, no sé, pues, una despedida más, podríamos decirlo, no sé. Igual yo creo que esta es la definitiva, me da, ¿no? Es como que vamos a aprovechar el cumpleaños como para ya hacer como despedida definitiva, porque ahí yo creo que ya muchos van para el norte y otros nos vamos hacia el ferry. Bueno, pero también te diré que siempre parece la definitiva. Nunca está bueno decir la última, así que está bien, es la penúltima. Y va a ser la penúltima. Y, nada, pues, para allá que nos vamos, para Pichilingue. Lo hemos podido ver desde el mar, Pichilingue, y ahora volvemos, pues, en lo habitual, con las aires. Bueno, a ver, por acá se escucha musiquita. Ah, bueno, bueno, mira, la banda que armaron, eh, qué señor. Gracias por venir. Bueno, bueno, nos lo íbamos a perder, por favor. Ahí va. Estamos en la Isla Espíritu Santo, que todavía no lo habíamos visto. Joder, qué guay, tío. Pasamos por ahí y veamos a ver si vemos la chancha. Pescadito ahí. Es que estén todos. no es mágico en la verdad cuesta cuesta irse de baja california y lindos todo bien sí con maría decíamos que es que cuesta irse de baja california pero huele a despedida ya torta frita torta frita vuelo yo no se va acabando se va acabando así porque no nos vamos más ya de acá no y si no nos vamos con los furgos y ah y marta ha traído directo por culpa de los furgos en ruta estamos comprando una computadora para editar mejor youtube para gente para que lleguen ahí al top al top gracias bueno el regalo es la funda y 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 Bueno, por aquí se nos van Mirache Y bueno, familia Así que bueno Y a poquito, ahora ya sí, se viene la despedida Ahora ya sí, ya no queda nada Como mínimo la despedida de Baja California Sur A esa hora Porque ya, pues sí, último día Estamos a puntito de cruzar Hacia el ferry, vosotros creo que os vais para Nosotros para arriba, para el norte Nosotros para Estados Unidos Sí, sí, sí Y estamos terminando de convencer A Nacho, youtuber Aquí al patio de casa, para que se vengan con nosotros No sabemos si también la trota Yo creo que también tiene pinta Yo creo que también tiene pinta Todo está en proceso Así que bueno, se termina aquí una etapa Y nos despedimos de Baja California Sur Pero quién sabe si sigue la caravana Hacia el continente Oye, qué placer Ay, un placer compadre Cuídese mucho Oye, un placer y mucho placer por todos Gijo, cómo acabó la tar Kenny Lo veo muy bien Llamo Aنا Ay, qué como el calmero Esta caravana chicle que se alarga, se adjunta y se separa un placer igualmente como estamos vieron justo porque hoy esta tarde justamente nos vamos a cruzar hacia topolobampo de verdad nuestro último día aquí en baja california sur el viernes los miramos estacionados ahí en lo que es el malecón por el malecón de la si tuvimos un poco por ahí la caravana si no ha sido todo una convivencia algo muy bonito la verdad era fue un poco el cierre no ya quedamos unos pocos de aquí unos pocos de allá los cuatro que hemos quedado la resistencia es que ayer también vinieron otros seguidores hermosos de acá de la paz y nos regalaron tortillas recién hechas se podían comer así tal cual estaban calentitas y ahí me dijo que cuando las compras así hay que separarlas así que yo estuve ayer separándolas espero que hoy no se hayan pegado el último desayuno en baja california sur aunque madre mía estaba tan a gusto en esta zona que con marta decimos que en algún momento vamos a volver no sabemos cuándo pero baja california sur y también baja california ha quedado ahí en nuestros corazones y siempre con ganas de volver a esta linda zona de méxico pero ya toca también pues conocer otras otras partes mira que tortillas caseras madre mía las mejores tortillas de de trigo de harina de trigo aquí en el norte de méxico y cuando parecía que ya marchamos todos va llegando nueva gente ahí están mate y pambole y uno que va otro punto de reunión aquí en pichilingue si tienes que hacer cosas en la paz te vienes acá a dormir el punto de reunión de las caravanas varias totales ese tranquilo ya quedan pocas horitas para irnos de la paz y dejar ya baja california sur pero antes les queríamos presentar a unos viajeros que llevamos acá varios días con ellos vale que hemos conocido gente que viaja con mascotas con perros con gatos pero alguien que viaje con estas mascotas nunca habíamos conocido miren con que viajan estos dos personajes a ver si adivinan qué animales son hay que conocerlos para saber a ver por aquí que digan que creen que son y es que son purones lo mejor es el nombre se llaman tequila y mezcal muy mexicano y ellos son los responsables de estos que tal como es esto de viajar con urones bastante fácil bastante difícil a la vez yo creo que no es más difícil que viajar con un perro un gato lo único es tener lo que ellos necesitan que es un lugar donde duerman oscuras su alimento y su agua y tener un clima fresco básicamente y gracias a ellos tenemos aire acondicionado de hecho ellos son raros porque normalmente serían de un clima frío normalmente te dicen que un urón está acostumbrado cuando mucho 28 grados centígrados pero ellos como siempre han estado así como en un clima medio cálido si baja mucho la temperatura ya lo sienten y les da mucho frío como muy tropicales ellos son felices en la playa en lugares calientes en lugares de frío no les gusta estar en lugares fríos han aguantado bien así sin jadear ni nada hasta 32 grados de temperatura ambiente y este quién es usted se ha despertado ya y además duermen un montón de horas al día entre 18 y 20 entre 18 y 20 dormilón que eres un dormilón tú tan guapo y tema de permisos y así no os da problemas por el hecho que sea una especie exótica sí exótica en méxico todos tienen que venir con su chip y su tatuaje y su certificado vienen de importados de eeuu y a su vez ahí está lo raro porque en muchos estados de eeuu como california son ilegales creo que arizona también son dos estados en los que no puedes entrar con urones como mascotas y el día a día de vivir en una van relativamente pequeña y con los dos monstruitos en las mañanas ellos siempre están sueltos aquí adentro tenemos cerrado todo entonces están sueltos hacen para que jueguen con sus juguetes corran y duran activos no sé un par de horas y a dormir y en la noche mismo caso 11 de la noche por ahí igual se activan una hora hora y media y a dormir pues otra pareja de mexicanos que se suma esto de la van life y que ya se suma con todo así que bueno la verdad que me encanta ver que cada vez también en méxico haya más gente que disfruta de este estilo de vida una vez que te adaptas ya me llamó la atención porque claro uno está de estilo de vida tiene como la cuestión que se relaciona mucho con los hippies pero aquí donde lo vemos paco vi una foto de él con traje super bien puesto y es que tiene ahí un trabajo normal un trabajo tal como en ventas de una empresa de stock y comiera muchos mi oficina es esto pues yo soy diseñadora gráfica pero también un tiempo me dediqué al servicio técnico de software entonces de repente que hay proyectos de eso o de diseño también soy masajista entonces igual si estamos mucho tiempo parados pues de ahí también se saca chamba y ahora sí momento de la despedida de la paz esta creo que sí que es definitiva solamente si quedamos con tendría que ser que no saliera el perrito bueno quién sabe no si nos vamos con el patio la trota no lo no pudo hacer el trámite para salir hoy pero nos vamos a ver en breve por allá del otro lado no es una mañana pasada nos vemos ya es seguro seguro y en breve cuántas caravanas se montaron como dice por aquí caravana patio en ruta ahí se le ocurrió caravana patio en ruta una nueva caravana y bueno como se como a extrañar pichilingue y la paz y baja california sur vamos a extrañar lo pero hay que seguir conociendo y avanzando es que se crean unos vínculos muy fuertes en poco tiempo es como que se convierten en familia por el tiempo que compartes y es muy intenso es difícil de explicar ay pero nada allá vamos de regreso a méxico méxico adentro esta tarde tomamos el ferry y bueno pues otra nueva etapa a ver qué sucede en esta nueva etapa por favor gracias por acompañarnos en este final de etapa por baja california sur no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún detalle y también les animamos a que si quieren saber nuestros próximos destinos síganos en instagram y facebook que ahí anunciamos de forma actualizada todos los conciertos y encuentros que vamos a hacer en las próximas semanas y así poder compartir y conocernos en persona los esperamos y 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